¡Suscríbete al canal! ...y nuestro, nuestro propio Bonobox que anda pidiendo con donaciones de deuda, que es el diputado Bonasso. ¿Ah, sí? Sí, porque hay un proyecto de ley, le cuento un poco a la gente. En la Argentina, Cuba mejor dicho, tiene una deuda con la Argentina, ¿no es cierto? Desde la ECA del 70, que la Argentina le dio créditos comerciales y en la ECA del 70, después con Alfonsín de nuevo, y eso se fue acumulando, son unos 2.000 millones de dólares, más o menos. Y hay un proyecto de ley del diputado Bonasso que varios diputados del Frente para la Victoria acompañan, para que se le haga una quita del 75% a esa deuda. A mí me parece una cosa bastante peculiar y extraña, ¿no es cierto? Uno se pregunta de qué modo eso contribuye al interés nacional. En los fundamentos, en las fundamentaciones del proyecto de ley, una de las cosas que dice, bueno, se apela a cierta afinidad de tipo cultural, histórica, con Cuba... Ah, mira vos, la realidad es la afinidad ideológica, ¿no? La simpatía ideológica. Bueno, no... No, pero me estoy acordando que había una doctrina de un juez penal, hace unos años, que decía que cuando en un decreto, en una ley, los fundamentos eran falsos, el decreto era falso, en consecuencia de la falsificación de instrumento público, pero... Ah, bueno, mira, yo lo que me estaba acordando era de los bonistas italianos y bonistas privados de otros países a los que se les hizo... Uno de los logros que este gobierno exhibe es la quita que se les hizo a esos bonistas privados. Decía, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en la afinidad cultural con Italia que con Cuba, por ejemplo? O también me estaba acordando del tema de los superpoderes, ¿no? Que se supone que estamos en emergencia económica y por eso al jefe de gabinete se le delegan un montón de atribuciones que son muy cuestionables desde el punto de vista constitucional. Y bueno, sin embargo, parece que sí hay plata para donarle a Cuba. Algunos están sugiriendo si esto, no sé, no tiene que ver con algún tipo de devolución de lealtades de otras décadas, ¿no es cierto? Pero me quedé pensando, estaba hablando recién del tema del consorcio, ¿no? Le voy a decir al administrador que nuestra afinidad cultural hace que yo este mes pague solamente el 25% de las exigencias. No sé cómo le va a caer. Enseguida vuelvo.